Quiero una chica sencilla Si un día es un poco mejor Quiero un amor romántico Que me ame dulcemente Quiero un amor patónico Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Tan pronto si es posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! No quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Quiero una chica instruida Que me ama espiritualmente Mucha genial, refinada De veras inteligentes Que sepa usar su cerebro Hasta un nivel superior Y descubrir nuevas metas En el campo del amor Quiero un amor telepático Con el poder de la mente Quiero un amor esoférico Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Tan pronto si es posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor No hay una chica que sirva Que sea como yo la quiero Yo no confío en la chica No sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio En este clasificado Para encontrar un robot Si el sexo se ha programado Quiero un amor esoférico Quiero un amor higiénico Me encuentro solo y sin amor ¡Dámelo! Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Que me ame espiritualmente ¡Dámelo! Que sea solo mía por siempre Y de nadie más ¡Dámelo! Quiero una chica incluida ¡Dámelo! Pues que me entregue su vida ¡Dámelo! Que me quiera locamente Y por supuesto Que sea una chica decente ¡Dámelo! Un amor inteligente ¡Dámelo! Que sus besos sean cantentes ¡Dámelo! Que esté dispuesta a descubrir Pues cosas nuevas en el amor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Entra, solicito un amor Anuncios clasificados ¡Dámelo! 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 Quiero encontrar a una mujer ¡Dámelo! Que sea sincera y adorarme ¡Dámelo! Que me llene de ternura Sea sensual Y al despertar Quiera amarme ¡Dámelo! ¿Dónde estará esa mujer? ¡Dámelo! Que me brinde su querer ¡Dámelo! Y que me enseñe de amor Que estoy dispuesto a aprender ¡Dámelo! Busco un amor higiénico ¡Dámelo! Y sin problemas de virus ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo!